Después de haber mostrado su desprecio por la decisión de su amiga Anaí, quien reveló haberse comido su placenta, la ex integrante de RBD, Dulce María, vuelve a dar de qué hablar, sin embargo, lo hace con buenas nuevas, su colosal figura. Dulce María ha ganado un sinfín de fans que la siguen desde su participación en Jeans hasta sus inolvidables actuaciones en Clase 406 y Rebelde, catapultándola como una de las actrices del mundo juvenil con más seguidores alrededor de la República. La actriz cuenta con 5 millones de seguidores en Instagram, red social en la que comparte la mayor parte de las noticias referentes a su carrera tanto actoral como musical y misma en la que protagoniza pudorosas selfies que comparte cariñosamente con su público. La más actual de sus postales la publicó el pasado miércoles, en ella aparece posando con un kimono que dejó a la vista el sexy bikini negro que se ajustó a su curvilínea figura, donde resaltó la enorme pechonalidad que la caracteriza. La imagen enseguida recibió más de 170.000 mi gusta y miles de comentarios que destacaron la belleza de una madura Dulce María que levantó candela entre sus seguidores, quienes recordaron que sigue igual de hermosa que cuando era joven. El rotundo éxito que RBD le trajo en Latinoamérica no fue fugaz pues todavía muchos de sus seguidores recuerdan su incursión en el papel de Roberta Pardo, muchos de los mensajes que de su Instagram están escritos en portugués, pues la agrupación fue un hit en Brasil. A eterna Roberta Pardo, con información de TV Notas e Instagram, arroba Dulce María. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!